Les recordamos a las personas que hasta ahora están en sintonía de Venezuela en la televisión. Estimados y respetados diputados y diputadas de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, hermano de la vida y en revolución también. Ciudadano Pedro Infante, primer vicepresidente de esta Asamblea. Ciudadana América Pérez, segunda vicepresidenta. Ciudadana Junta Directiva que hoy nos acompañan en esta sesión tan importante. Una sesión pedida el día de ayer por el presidente Nicolás Maduro Moros en el ámbito de anuncios que hizo para los trabajadores, para las trabajadoras, para nuestros pensionados, nuestras pensionadas, que va abriendo camino en un hito histórico de lo que supone la superación del bloqueo criminal contra Venezuela. Ciudadanos, diputados y diputadas del bloque opositor de Venezuela. Hemos querido traer este proyecto de ley. Un proyecto de ley que tiene un articulado, 13 artículos, pero que busca un objetivo muy específico, que es la protección especial a través de contribuciones y aportes del empresariado privado para la protección de las pensiones frente al bloqueo criminal. De lo que ha sido este recorrido de un país bloqueado inclementemente, donde sus ingresos fueron impactados en un 99%. Y decía ayer el presidente, un número también que no es para menospreciar, de lo que ha significado que el día 18 de abril, en una expresión de soberbia, buscando el chantaje y la extorsión al pueblo venezolano, el gobierno de los Estados Unidos reimpuso sanciones a Venezuela y específicamente a nuestra industria petrolera. La pérdida y el alcance de esta infame actuación ilegítima, ilícita, alcanza y supera los 2 mil millones de dólares para el año 2024 en ingresos para nuestra patria. En ingresos que se traducen directamente en remuneración, que se traducen en alimentación, en salud, en vivienda. Pero que la determinación del pueblo venezolano ha sido muy firme en decir que ningún bloqueo criminal, ningún chantaje y ninguna extorsión podrá hacer cambiar la voluntad y la soberanía del pueblo venezolano. Allí el pueblo ha dado una firme demostración de valentía, de determinación y en base, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, al sacrificio propio de los venezolanos y de las venezolanas. Porque este camino que hemos recorrido y donde agradezco que ustedes han dado espacio para que vengamos siempre a exponer el alcance de este bloqueo criminal, donde desde Venezuela ratificamos que lo que ellos han llamado el sistema de licencias no es más que un sistema de querer gobernar a esta patria heredera de Bolívar, donde la única voluntad que debe privar y debe regir es la del pueblo venezolano. No mandato extranjero alguno. Y a través de este sistema de chantaje pretenden obviar lo que es ineludible. Levantar las sanciones contra Venezuela es un derecho de los venezolanos y de las venezolanas y es un derecho además irrenunciable, donde se ha expresado, y lo digo aquí también en presencia del bloque opositor, donde se ha expresado uno de los cinco consensos a lo que nos ha convocado el presidente como jefe de Estado, es el rechazo absoluto a este tipo de chantaje, de extorsión, de perversión criminal para agredir a un pueblo en su conjunto. Esta ley, debo decirlo, evoca al comandante Chávez, porque es una ley basada en la justicia social. Esta es una ley que evoca a nuestro pueblo, al pueblo más vulnerable, a nuestros adultos mayores, a nuestros adultos mayores, a quienes se han jubilado, se han pensionado, en concreto a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. Y yo quería hoy decir que hemos venido en nombre del presidente hoy a solicitarles a ustedes, como cuerpo nacional parlamentario, la aprobación de esta ley de tan grande trascendencia. Y lo hacemos también como herederos y herederas de Simón Bolívar. Debe saber nuestro pueblo, debe sentirse muy orgulloso de que el concepto de seguridad social lo crea nuestro padre libertador, Simón Bolívar. Yo traje uno de los manuales europeos más importantes en materia de seguridad social. Y quiero leerles algo para que lo compartamos y sintamos en nuestra fibra más profunda lo que significa ser hijo e hija de Simón Bolívar. Dice este libro que en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que adopta la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, se reconoce el derecho a la seguridad social. Pero que esta consagración, este derecho divino, de la primera ley en el mundo de seguridad social, la ley de los Estados Unidos sobre seguridad social en el periodo Roosevelt en 1935. Pero hace entonces la siguiente reseña. La expresión en el marco de esta ley de 1935 fue utilizada por primera vez por Simón Bolívar en los siguientes términos. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Saber, pueblo venezolano, lo que significa tamaña y honorable responsabilidad ser herederos de nuestro padre libertador Simón Bolívar, que dejó herencia para el universo entero, para la humanidad completa, con una impronta donde el ser humano siempre estuvo en el centro, su beneficio, su bienestar, su felicidad social. Este proyecto de ley evoca también al comandante Hugo Chávez. Cuando llega el comandante Hugo Chávez al poder político, apenas un 19,5% de personas en edad de tener cobertura de seguridad social, apenas un 19,5% era beneficiario de pensiones. Veníamos también, ustedes lo conocen bien, de un proceso donde se buscó imponer el modelo chileno de privatización de los fondos de pensiones en aquella época de la tripartita de Caldera, donde se convertía las pensiones en el gran negocio financiero de la banca privada en Venezuela. Y llegó el comandante Hugo Chávez y dijo que la seguridad social es un servicio público jamás privatizable y está contenido así en nuestra constitución de 1999. Y hoy podemos decir con orgullo que el 100%, 100% de personas en edad de ser pensionados tiene cobertura en Venezuela. Una cobertura que ha sido sin duda impactado por el bloqueo criminal. Una cobertura como todos nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, lo decía ayer el presidente Nicolás Maduro, con su cuerpo, con su alma, con su sacrificio, han estado al frente como un muro de contención frente al bloqueo criminal de jamás rendirnos, de jamás echarnos a llorar ni a morir, sino con nuestro trabajo conjunto, con el esfuerzo de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras, de los sectores productivos, echar a andar un camino para sacar a Venezuela adelante e ir recuperando su estado de bienestar social y recuperando un proceso de crecimiento económico. Este bloqueo, ustedes saben que ha asfixiado y ha torturado a Venezuela, a toda su población, sin ningún tipo de distingo. Pero hoy podemos decir que llevamos 11 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Y cómo ha sido esto, con el esfuerzo de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, de los sectores productivos, públicos y privados, que han entendido que el camino que tiene Venezuela para convertirse en la gran potencia a la que está destinada es la unión nacional y es el esfuerzo nacional y es la conjunción de todas nuestras aspiraciones, de todos nuestros esfuerzos, en un único camino. Yo quiero referirme a lo que ha sido los años 2019, 2020, 2021, 22, 23 y 24, para que de alguna manera los números puedan expresar lo que ha sido el gran esfuerzo titánico, épico, de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. De cómo el presidente obrero, Nicolás Maduro, que los ha tenido siempre como norte, como brújula, como inspiración, ha hecho los mayores esfuerzos en las peores dificultades. Cuando vemos todo lo que se ha destinado para nómina, para protección social en sistema patria, estamos aquí calculando apenas los primeros trimestres de cada año. Año 2019, el equivalente a 304 millones de dólares para todos los trabajadores de nuestro país, del sector público. Cómo eso ha venido incrementando, si ustedes recuerdan bien, cómo ya iniciaba la caída de los ingresos en divisas, que fue lo que buscaron los extremistas desde este Parlamento en el año 2015, cuando pedían bloqueo, sanciones, sufrimiento, no ingresos para Venezuela, no recursos para nuestros trabajadores y para nuestras trabajadoras. Y cómo esa gráfica va mostrando el progreso. Como decía ayer el presidente, cada centavo que entra, vaya para nuestros trabajadores, para nuestras trabajadoras, para los pensionados. Y hoy vemos, año 2024, primer trimestre casi el equivalente a 2.000 millones de dólares. Que ese crecimiento económico se traduzca también en beneficio y felicidad para nuestros trabajadores y trabajadoras. Luego hemos visto cómo se han fortalecido también las finanzas públicas. Hoy que estamos acá en un ejercicio de pedir justicia tributaria. De cómo las finanzas públicas se han incrementado y como lo refería ayer el presidente, este primer cuatrimestre del año 2024 ha significado un 78% de incremento en relación al mismo periodo del año 2023. Y supera ya los 3.161 millones de dólares de equivalencia. Luego, indicadores que en su conjunto, a través del programa de recuperación económica, se han venido sumando para, en su mayoría, proteger el poder adquisitivo del ingreso a los trabajadores. ¿Cómo tenemos el precio del dólar más estable desde el año 2012, este año 2024? Y un número que le conversaba con el presidente. Fíjense ustedes, el mercado cambiario en lo que va del año 2024, los privados han puesto en la mesa de cambio más de 6.000 millones de dólares. Más de 6.000 millones de dólares. Eso supera o iguala, supera el año 2021 y casi igual al año 2022. Pero ya proyecta el año 2024 como un año donde nosotros vamos a seguir buscando camino de crecimiento y prosperidad. Es algo que permanentemente lo conversamos con los sectores privados en el Consejo Nacional de Economía. Aquí están diputados también, representantes del sector privado, Orlando Camacho, donde él puede dar fe de que todo este proceso de recuperación económica ha sido también a través del diálogo económico. Hoy, antes de venir para acá, sostuvimos reunión con las cámaras empresariales para exponer lo que significa esta ley. Un aporte especial. ¿Para qué? Para proteger las pensiones de la seguridad social frente al bloqueo criminal. Un aporte especial basado justamente y calculado en base a la nómina que hoy pagan los empleadores privados, tanto por salario como por bonificaciones no salariales. Allí está calculado este aporte especial. Y es una ley que contempla además el rechazo a cualquier tipo de jurisdicción extranjera o de medida coercitiva unilateral que se pretenda aplicar en la República Bolivariana de Venezuela. Otro aspecto a lo que se ha ido sumando es la recuperación de nuestro signo monetario. Lo dijimos aquí hace cuatro años, hace tres años, que debíamos ir a un proceso de recuperar el Bolívar. El Bolívar como medio de protección justamente a los más vulnerables, a los más impactados por el bloqueo criminal. Y hoy podemos decir que nuestro signo monetario haciendo honor a su nombre, a Bolívar, recupera su espacio de soberanía monetaria de lo que ha implicado y conlleva en sí toda la carga histórica y todo el legado de nuestro padre libertador. Ayer el presidente anunció esta ley que hoy conversamos con los sectores empresariales privados con acogida siempre en el marco del diálogo, en entendimiento de que sepa el sector privado de que este proceso de recuperación económica progresiva ha sido justamente un mecanismo donde hablando nos hemos entendido donde las políticas públicas han sido justamente para acompañar a los trabajadores, a las trabajadoras, a los sectores productivos impactados también gravemente por el bloqueo criminal. Y quienes se oponen hoy a esta ley se oponen los extremistas a los que en el año 2015 cuando llegaron a este parlamento pedían bloqueos, sanciones, sufrimiento para el pueblo venezolano y después venían con su cara muy lavada a decir que era el precio que había que pagar para sacar al presidente Nicolás Maduro de Miraflores. A ellos no les importa el sufrimiento, es la misma cara que pone la señorona cuando se acerca a un pobre de desprecio, de asco, de odio, que ese es el alma que los impida, el odio. No tienen corazón para pensar en el pueblo venezolano y por eso ayer el presidente anunció al país entero la presentación el día de hoy de esta ley para proteger especialmente las pensiones de seguridad social frente al bloqueo criminal. Anunció también una gran misión de nueva generación para nuestros abuelos, para nuestras abuelas, para dar protección en salud, en recreación, en deporte, en alimentación, en que tengan oficios donde nuestros abuelos y nuestras abuelas puedan tener un espacio para compartir su saber, su gran conocimiento, donde puedan tener organización como un solo bloque donde la protección social que también va a permitir esta ley los alcance a todos. Pero debe saber el país que al día de hoy el 99% de los aportes para la seguridad social la hace el Estado venezolano. Y aquellos aquellos números que hoy estamos viendo de crecimiento yo quiero dirigir un mensaje muy personal a los empresarios y a las empresarias de Venezuela. Yo les digo pónganse la mano en el corazón y digan si no vale la pena recrear una sonrisa en sus padres en sus abuelos en que nosotros podamos mejorar la situación que ha sido impactada y vulnerada por el bloqueo criminal. Es un ejercicio de conjunción nacional donde sumemos todos, donde nadie se quede por fuera, donde todos aportemos y ya vimos el Estado venezolano en el peor de los momentos financieros, en las peores de las asfixias financieras ha estado el presidente Nicolás Maduro al frente garantizando la palabra de Chávez de la seguridad social como un servicio público de acceso y cobertura universal. Por eso dije al inicio que esta ley evocaba Chávez, que esta ley es heredera de Simón Bolívar, que esta ley está para el pueblo venezolano, para los más humildes, para los más vulnerables, que nadie, que nadie se quede por fuera y ponga su granito de arena, que nadie se quede por fuera y dé el aporte que tenga que dar. Y hoy lo reivindicamos más que nunca cuando vemos ejemplos en nuestra América Latina como Miley en Argentina, donde lo primero que hizo cuando llegó fue no más pensiones, quitar las pensiones a quienes tienen derecho a la pensión, quitar las medicinas, Madre María, a los abuelos, a las abuelas, sin ningún tipo de contemplación, sin remordimiento, por todo lo contrario, con gran regocijo, de estar dañando a los pensionados y a los pensionados de Argentina. Y por eso contrasto lo que ha sido la postura el día de ayer del presidente Nicolás Maduro, de anunciar esta gran misión para los abuelos y para las abuelas y de presentar y pidió la inmediatez a este cuerpo parlamentario a la brevedad posible el esfuerzo que se tenga que hacer para aprobar esta ley que aporte, que sume progresivamente a mejorar las pensiones y de nuestras pensionadas. Así que que nadie quede por fuera y que sepa nuestro pueblo abuelo y abuela que no están desguarnecidos que nunca han estado desguarnecidos en la peor de las coyunturas que siempre ha estado el presidente obrero al frente pensando en cómo tender la mano pensando en cómo estar al lado para que nos sientan lo que sabemos que están pasando algunos abuelos y abuelas que es la soledad en sus casas sin que nadie les llegue. Allí que llegue el abrazo amoroso del pueblo venezolano allí que llegue el amor extendido de toda nuestra patria que sepan que ellos nos lo dieron todos por nosotros y que nosotros estamos dispuestos a darlo todos por ellos por nuestros padres por nuestras madres y que así sea por siempre que sea el espíritu que sea este pueblo y este pueblo que hoy va a legislar que sea el heredero de este de este legado histórico universal de nuestro padre Simón Bolívar hijos e hijas de Bolívar los convocamos a que por favor aprueben en lo inmediato esta ley muchísimas gracias aplausos 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 aplausos